Durante varias horas, miembros del Benemérito y Dirección General de Bomberos lucharon para poder rescatar a este caballo que había caído accidentalmente a esta letrina en construcción, cuando al parecer se resistía en ser amarrado por su amo. Andaban siguiendo el caballo allí para agarrarlo y se metió aquí y se fue al sumidero. Estaba tapado con zinc. ¿No lo pueden sacar ya? No, está difícil porque está reducido, el hoyo es reducido. El rescate de este quino en el cual los bomberos utilizaron un tecle para poderlo sacar hacia la superficie, se registró en el sector conocido como Villa Sandino, ubicado a orillas de la carretera que conduce de Estelí hacia la comunidad de La Morroñosa. A veces los echan aquí que andan sueltos, caminan como unos 50 animales sueltos. Primero los hoyos, mantenerlos cerrados y los animales también hay que buscar un potrero para echarlo, porque aquí han agarrado como potrero el barrio. ¡Jalen, jalen ustedes! ¡Jalen, jalen ustedes! Con imágenes de Jairo Leiva, en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10.